hola mis fabulosos bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores en el vídeo de hoy realmente este vídeo lo estoy grabando por segunda vez o por lo menos esta introducción el principio porque lo grabé ayer pero revisando hoy los clips estaba mal grabado no estaba muy bien enfocado que digamos que entiendo que ahora sí estamos bien enfocados no está bien enfocado entonces bueno nada toca volverlo a grabar pero no importa un día más un día menos aquí estamos entonces en el vídeo de hoy vamos a hablar de los esmaltes de gel de en gel perdón de wet and wild estos esmaltes salieron realmente hace un tiempo en eeuu pero aquí en españa realmente tienen muy muy poco quizás menos de un mes yo estaba pendiente de que llegara primor y tal y cual total que un día de esto fui y ahí estaban yo compré este que es el coral support que tiene por el número de 72 51 es un color coralito como lo ven realmente es el que ya llevo en las uñas porque ayer grabando me pinté las uñas también entonces aquí va el primer día que va bien este esmalte lo diferente de estos esmaltes es que esto es un solo paso si ustedes ven mis vídeos a mis vídeos anteriores todos los esmaltes en gel tienen el primer paso que es el color y el segundo paso que es el top coat que vendría siendo el gel entonces este no la línea de wet and wild no lanzó simplemente este único paso y se supone que con este único paso ellos prometen realmente brillo durante 14 días y que el esmalte se queda ahí intacto ustedes saben que nosotros hacemos la prueba simplemente por una semana a ver qué tal nos va entonces yo en la mano derecha me puse el esmalte obviamente sin base y sin top coat este es el esmalte puro y duro y en la mano izquierda no me puse base pero si me puse un top coat un secante entonces esto es la prueba que vamos a hacer de diferente ya que esto es un esmalte diferente entonces en la mano derecha me puse no puse nada y en la mano izquierda me puse top coat entonces como siempre lo hemos hecho cada dos días vamos a ir viendo qué tal va evolucionando qué tal va el esmalte yo sigo haciendo mi vida diaria normal mi día a día y lo mismo cada día vamos grabando así que bueno y aquí está el día número 2 miren cómo van las uñas realmente las uñas están en perfecto estado esta es la mano izquierda que es con la que le puse el top coat y aquí está la mano derecha que es la que está sin top coat y está bastante bien aquí fue que se me rompió la uña no me la he acomodado se me rompió la uña pero como pueden ver el resto de las uñas están en perfecto estado así que vamos muy muy bien y bueno nada nos vemos en el día número 4 bueno como ven ya estamos en el día número 4 así van las uñas la verdad es que van muy muy bien lo único que pueden notar es que aquí en la puntita se le ha ido un poco pero es como lo normal del resto está todo todo bien y en esta mano igual se han ido las puntitas y esta uña que como le dije a los otros días se me rompió y no me la he arreglado pero del resto va y dios mío estoy tapando bueno pero del resto va el papelito de la clave en la gavetica que yo lo puse pero del resto va todo muy muy bien así que nos vemos en el día número 6 bueno señores aquí estamos en el día número 6 miren cómo está la suña en la puntita en la puntita es el poco desgaste que tiene esto como ustedes saben se me rompió y no me la he arreglado así de simple está en la mano derecha de la izquierda perdón aquí está la izquierda miren cómo está en perfectas condiciones y una cosa que me gusta es es que el color es exacto a lo que dice el pote o el color que tiene el pote así que yo estoy encantada el día número 6 así que nos vemos en el día número 8 y bueno señores como ahí vieron les fui posteando cada dos días cómo iba el esmalte realmente ahora mismo no tengo el esmalte porque se me olvidó y me lo quité se me olvidó que tenía que grabar el vídeo con el esmalte puesto y me lo quité pero señores yo estoy encantada encantada con este esmalte como pudieron ver yo tenía mi día a día y realmente lo único que me hacía falta era como la puntita pero que es lo normal porque las uñas chocan con cosas pero no se levantaron las esquinas que es lo primero que siempre pasa señores me lavé el cabello y el esmalte seguí intacto y ustedes saben que en todos mis vídeos o en todas las pruebas que le hacemos que les hemos hecho a los otros esmaltes el día que me lavo el cabello está y llegar a son que todo se viene a pique pues este no y como recuerdan yo no tenía el base en ninguna de las dos manos pero si tenía en la izquierda me había puesto top coat y en la derecha no y yo pensé bueno cuando me lave el cabello en la derecha seguro que se va porque no tiene ni siquiera top coat pues señores para nada no se fue para nada no se levantó ni siquiera una esquinita yo estoy feliz y encantada además estoy tan feliz y encantada que ya fui a primor por otro color eso por eso por el lado de la durabilidad pero en cuanto a brillo es verdad que en la mano que tenía top coat si era el brillo era un poco más más vibrante o más fuerte y el lado de el esmalte solo si estaba un poquito más apagado pero señores o sea no es algo que tú digas dije que feo se ve esto está opaco para nada o sea para mí este este esmalte tiene bueno el 99.9 verdad porque no lo puedo dar un 100 porque porque por ejemplo qué cosas no me gusta es muy pequeño el envase o sea es un esmalte bastante pequeño incluso yo diría que esto casi casi es un esmalte muestra pero bueno yo de resto estoy encantada me dio la durabilidad me gustó me gustó el brillo que tiene otra cosa importante que tengo que resaltar es que el color que está en el envase es el color del esmalte porque a mí me pasa no sé si alguna de ustedes le pasa que cuando yo me pinto en la mano las uñas con cualquier esmalte tú dices mira esto es un baby pink un rosadito baby pink verdad ok tú te lo pones pero conforme se va pasando el tiempo los días que se secó y todo esto el color se transforma y se va poniendo más oscuro más oscuro y realmente viene terminando a ser un color que no es el que tiene el que está en el envase cuando está en líquido no en cambio este color que tiene en el envase color que es exacto y es el que se mantiene o sea que por ese lado también estoy encantada entonces cuáles son mis conclusiones que este esmalte es muy muy bueno este junto con los de astor son los que ahora hasta ahora a mí me han dado la talla de verdad que estoy encantada con estos esmaltes y bueno ahora sí voy a irse voy a seguir viendo qué colores tienen y bueno mis queridas amigas esto es todo por este vídeo magnitario si les gustó este vídeo si han probado los esmaltes si les gusta si no les gusta si le han durado si no les han durado si tienen algún comentario también me lo dejan saber en los comentarios valga la redundancia y yo por mi parte como siempre les dejo en la cajita de información todos los links de interés a todas mis redes sociales y a mi canal de blogs facebook twitter instagram bueno y les decía que yo por mi parte como siempre les voy a dejar en la cajita de información todos los links de interés a mi canal de blogs y a todas mis redes sociales facebook twitter instagram snapchat y pinter ah y si usted no se ha suscrito en el botoncito de abajo el rojo suscríbase por favor y usted y yo nos vemos en un próximo vídeo chao chao